Gracias por continuar con nosotros en responsabilizarse el día de hoy en el segmento Profundizarse. Estaremos hablando sobre agricultura sostenible y para abordar este tema tenemos ya en estudio a don Luis Valverde, quien es enlace nacional del movimiento de productoras y productores agroecológicos y orgánicos de Nicaragua, Maonic. Gracias por estar con nosotros, un tema muy importante para todos los productores y las productoras nicaragüenses, sobre todo en ese momento cuando el cambio climático ha afectado la producción agrícola agropecuaria en nuestro país. Me gustaría empezar preguntándole de qué manera ustedes están trabajando en Maonic, el tema de agricultura sostenible. Bueno, nosotros iniciamos el proceso de trabajo en 2004 preguntándonos por qué los pequeños, medianos productores e incluso grandes en algunas regiones, nos afecta el bajo rendimiento. Entonces fuimos estudiando la causa y encontramos una primera prueba que el 80% de un muestreo que hicimos durante 5 años mostró que la materia orgánica estaba menor a 3%. Muestras tomadas en fincas medianas, en algunas grandes y mayormente fincas pequeñas, incluyendo algunas que eran fincas que certificaban producción orgánica. Entonces, después fuimos conociendo que realmente el suelo aporta hasta el 80% de los nutrientes que se requieren para tener cultivos sanos, saludables, resilientes y que puedan convivir con los vaivenes que se presentan con el cambio climático, manteniendo un rendimiento más o menos estable, igual o por encima del punto de equilibrio que tenemos los productores en los distintos tamaños, en las distintas zonas y en los distintos rubros. Entonces, lo que concluimos nosotros ya al 2009 es que debíamos desarrollar un trabajo enfocándonos a restaurar o reconstruir el suelo. Restaurarlo donde hay las pérdidas de su propiedad y facultades eran menores, pero en donde se perdieron las facultades, casi todas, hay que trabajar un enfoque de reconstrucción de suelo y que eso implica mucho trabajo, implica también tiempo, paciencia, organización, investigación, tecnología y en la medida de lo posible, pues el mayor acceso a recursos de fomento durante el plazo de que logremos un suelo ya estabilizarlo como productivo para vivir y mejorar, aunque sea lentamente, pero progresar. Ya que mencionó el tema de tecnología, ¿ustedes están ofreciendo capacitaciones? ¿En qué departamentos del país ustedes están trabajando con productoras y productores? Bueno, nosotros desarrollamos eventos, dos, tres eventos al año enfocados a tecnología en la mayoría de departamentos de Nicaragua y el enfoque no es capacitar a todos los ágiles y los productores, sino que como hay pocos recursos, entonces trabajamos preparando líderes que tienen habilidades para promover una o varias o muchas de las técnicas de conservación de suelo, de mejorar condiciones para cosechar agua, mejorar materia orgánica, cuidar mejor las semillas, recuperar más disciplina con los diseños que son exigentes para rubros como el calcado o el café, en términos de sombra, en términos de gestión de tejido y en términos de facilitar la multiplicidad de nutrientes que requiere una planta. Muchas veces, pues aquí hemos dicho y prácticamente se volvió cultura, que la mayoría de productores y productores, por pequeños que fuéramos, poníamos todas las esperanzas de sacar una mejor cosecha en poner la urea, el completo, el NPK, y a veces un complemento de otro elemento, pero simplemente bajo una manera fácil, pero sin medir las consecuencias que ocurren en el suelo. Un ejemplo es, si tenemos suelo que tiene algún nivel de acidez, ya se está afectando el aprovechamiento de los cultivos hacia el fósforo que tiene el suelo disponible. Entonces, si se pone urea, por ejemplo, la mayoría de campesinos no sabe que se aumenta la acidez, y cuando aumenta la acidez se va anulando la disponibilidad del fósforo, que es el elemento junto al nitrógeno que facilita un mejor desarrollo de la parte radicular, desde que empieza a germinar una semilla, hasta el desarrollo de todos los tejidos, flores, hasta formar el fruto en cualquier tipo de cultivo. Entonces, la aplicación de esas técnicas, de una manera desinformada de los costos y los beneficios que se pueden presentar y los riesgos que se corren, es que se van acidificando los suelos, y después, por ejemplo, en el café tenemos que el nemátodo, que es un organismo natural que trabaja en la mineralización y en la formación de la tierra fértil, cuando sube la acidez se vuelve patógeno. Entonces, ya provoca que se manifieste la arroya y se manifiestan otras enfermedades fungosas, como la manche de hierro, la antragnosis, los begallos y otras. Precisamente a eso me voy a referir, y son los resultados que han tenido los productores y las productoras nicaragüenses con el tema de agricultura sostenible. ¿De qué manera ellos han visto estas buenas prácticas también? ¿Cómo han implementado estas buenas prácticas ambientales? ¿Y cómo eso se traslada a nivel internacional? Bien, nosotros hemos aprendido de experiencias internacionales y de los compañeros que empezaron a mediados de los 80 a trabajar en la producción orgánica, primero eliminando el uso de agrotóxicos. Eso ayuda a que se vaya reviviendo y regenerando la biología del suelo. Eso ayuda a que haya mayor diversidad de elementos reciclándose en el suelo, que permiten que el suelo recupere la dinámica de la primera función natural del suelo, que se llama reciclaje. Y cuando hay mayor diversidad de residuos vegetales, reciclándose o mineralizándose, pudriéndose, por decirlo así, o componiéndose sobre el suelo, hay mayor diversidad de variedades de microorganismos, entre bacterias, hongos, cianobacterias, actinomicetos y más, que enriquecen el suelo de una manera que ellos nivelan o balancean la condición donde ellos quieren vivir. Lo único que dañamos donde vivimos somos nosotros. La biología en el suelo tiene una disciplina mágica, preciosa, pero la mayoría de la gente no la entendemos todavía. Nosotros estamos aprendiendo. El otro elemento es que en el suelo no basta mejorar la parte orgánica, nada más. Si hay carencia de minerales, aunque un suelo tenga 5 o 6% de materia orgánica, el desbalance o la carencia o los minerales insuficientes disponibles no permiten la formación de un grano, una fruta de mayor peso, de mayor sabor, de mayor resistencia a los embates de ciertas plagas, ya sean plagas o enfermedades que terminan afectando su calidad y el rendimiento. Todo se trata de una gestión equilibrada, balanceada, inteligente, disciplinada. Hay que ponerle fe y podemos recuperar mucho mejor los suelos. Aquí les voy a dejar una síntesis de 6 experiencias que se publicaron hace dos años sobre fincas que tienen un avance en la diversificación, no están consolidadas todavía, pero van mostrando que si se hace bien ese proceso, también el negocio. ¿Se ve el interés de los productores y las productoras con este tema de sostenibilidad? Perfecto. La sostenibilidad de los productores depende en cómo aprendemos a tener una mentalidad también gerencial, aunque sea pequeña la parcela, pequeña el volumen de producción. Por ejemplo, en este manual que publica mucha tecnología aquí, tenemos en la primera parte, se lo dejo, unas herramientas que las seguimos mejorando para hacer un buen diagnóstico de la finca. ¿Dónde están las limitantes que provocan o causan que esa economía agrícola, agropecuaria de esa familia esté tan rezagada o tan vulnerable, más en el corredor seco? Entonces, hacer un buen diagnóstico permite a los productores, incluso de todos los tamaños, tener una idea más clara de que el problema que más los afecta lo entiendan y sientan y puedan participar en la solución. Sin duda, hay muchos beneficios de poder aplicarla o trabajar con agricultura sostenible. Don Luis Valverde, gracias por habernos acompañado en este segmento el día de hoy. Él es enlace nacional del movimiento de productoras y productores agroecológicos y orgánicos de Nicaragua. Hacemos una pausa comercial al regresar en el segmento Innovarse. Traemos un caso muy bonito en el tema de agricultura sostenible. Ya volvemos. Hacemos un caso muy bonito en el tema de agricultura sostenible.